Dime si no te ha pasado esto, que al ver alguno de tus dibujos sientes que le falta algo, sientes que puedes mejorarlo aún más, o el simple hecho de que no te haya salido bien. Bueno, estamos haciendo lo que es el boceto, para esto utilicé el método Loomis, me tardé unos aproximados de 20 minutos en hacerlo, estamos ocupando el lápiz micro punta HB de 0,5 milímetros. Ya para esta parte voy a hacer la dirección de mi cabello en forma de líneas y también en el moño. También me hice este borrador que lo puso una aguja adentro, y esto me va a servir con un boleador para hacer los surcos de nuestro cabello. Estos surcos ya vendrían a ser la luz de nuestro cabello. Ojo, en esta parte los surcos irán más pegados y tomando la dirección que tiene nuestro cabello. Para estos surcos necesitamos una hoja tipo cartulina o que sea un poco gruesa, ya que si no es así estaríamos dañando un poco la hoja. Bien, ahora lo que vamos a utilizar es el lápiz carbón medio, puede ser algunas líneas con la dirección de nuestro cabello. Todo esto lo haré en el contorno y voy a apretar un poco más en la parte de arriba, ya que quiero que sea un poco más oscuro. Ya terminando esta parte voy a utilizar lo que es el cotonete. Voy a difuminar con la misma dirección que hicimos las líneas. Voy a apretar un poco más fuerte el cotonete en la parte superior, ya que quiero que tenga un poco más de profundidad y volumen. Voy a jalar todo lo que es el carbóncido a la parte del moño, ya que quiero que tenga un desvanecido. Daré otra pasada en la parte del contorno con el cotonete, ya que quiero que tenga un tono más uniforme en esa parte. Ahora utilizaremos lo que es el color negro. Este lo ocuparemos para hacer los pelitos más negros que tiene el cabello. Y esto lo voy a hacer en todo el contorno. Y en esta parte iré rellenando todo lo que es el contorno. Ya que los pelitos que estamos haciendo anteriormente no se noten como líneas, sino que tengan un poco de realismo y de volumen en esa parte. Ya casi por terminar nos vamos a lo que es el moño. En esta parte voy a apretar lo más posible que pueda el carbóncido, así que en las partes que notes que hay un tono muy negro, entonces voy a apretar en esas partes lo que sería el carbóncido. Y después voy a difuminar esa parte, siempre desvaneciendo a la dirección que van los pelitos. Noten también que estamos utilizando bastante lo que es el cotonete. No te aconsejaría que utilices tu dedo, tal vez un trapo, tal vez un papel higiénico, tal vez, ya que si estarías haciendo todo lo contrario a lo que te dije, tal vez no te salga un trabajo como el que estoy haciendo. Al usar el cotonete te ayudará a sacar la textura que tiene el cabello, ya que con los surcos que hicimos más antes, te dará una mejor textura de cabello y que tus trabajos tal vez mejoren un poco más de lo que ya están. Ahora voy a utilizar lo que es el color negro para dar más fuerza en las zonas más oscuras que tiene el moño. Asegura de tener tu lápiz o color con una punta muy delgada, ya que si no fuera así estaríamos creando unos pelitos muy gruesos y no estaría quedando muy bien. Así que te recomiendo que afiles tus lápices para sacar lo más fino posible lo que es el cabello. Ya casi terminando, voy a agregar algunos pelitos aleatorios por ahí. Estos te darán un toque de realismo al momento de aplicarlos y den en cuenta en hacerlos en tus próximos trabajos, ya que es una buena técnica y se verá más realista. Ya en esta parte utilicé mi borrador, le saqué un poco de punta para hacer los brillos del cabello. Yo esta parte te dejo a tu criterio, ya que si ves que tu dibujo ya está bastante hasta donde has llegado y has difuminado bastante bien, yo te digo que lo dejes ahí y no trates de poner brillos. O trata un poco y si no está bien, entonces vuélvelo a difuminar. Ya terminando, hice algunos detalles por ahí, para no dejarlo así voy a hacer la textura de la piel. Voy a utilizar lo que es mi HB en micropunta, voy a agregar unas tres o cuatro capas en la parte que es más oscura y una o dos en la parte que es más clara. Voy a difuminar con un cotonete y un trapito. Si te ha gustado o te ha ayudado el video, por favor déjame un like y trata de compartirlo para que muchas más personas sepan de este método. nos estaríamos viendo en un próximo video de aquí en adelante. ¡Adiós! ¡Gracias!